Cada vez se vuelve más y más importante que cuidemos del mundo en el que vivimos, empezando con pequeñas acciones, y por pequeñas me refiero al trabajo que conllevan, porque cualquier esfuerzo para cuidar el medio ambiente es importante y trascendental en estos tiempos. Actualmente hay varios movimientos que incluyen cuidar de la naturaleza y adquirir acciones más eco-friendly entre sus fundamentos, y nosotros tenemos en el colegio uno de esos movimientos, adivinen cuál será. Antes de decirles de qué movimiento estamos hablando y de empezar con el episodio, quiero dar la introducción en alemán, que la semana pasada se las dejé de bien. Entonces después de practicar toda esta semana, aquí está y vamos a ver si me sale bien. Kereklisch willkommen zur Dritten Intershow. Mein Name ist Marie-André. Entonces ahí dije, bienvenidos a nuestro episodio de Intershow, mi nombre es Marie-André. Espero que me haya salido bien, si hay algún maestro ahí de alemán que me pueda corregir o ayudar, es mucho bienvenido. Entonces, les estábamos hablando de acciones eco-friendly y de movimientos que tienen entre sus fundamentos cuidar a la naturaleza. Entre estos está uno de mis movimientos favoritos y que tenemos aquí en el colegio desde hace muchos, muchos años, que es el movimiento Scout. Que quiero confesar que yo fui Scout del Grupo 9 aquí de Ciudad de Guatemala, desde que tenía como 10, 11 años hasta los 17. Entonces disfruté una buena cantidad de mi tiempo como Scout y la verdad es que me gusta mucho, lo extraño mucho y estoy muy feliz de poder tener otra vez contacto con el movimiento Scout aquí en el colegio como parte de ECAS. El movimiento Scout lleva muchos años formando niños y niñas en temas como compañerismo, respeto, vida al aire libre, servicio a los demás, valores e incluso están formados también para cubrir cualquier tipo de emergencias. Entonces, casi como un servidor público. Entonces, para hablar de estos temas, trajimos a un par de expertos en la materia. Entonces, quiero presentarles a Byron, también conocido como Hermano Gris, y a Mónica, conocida como Tic Tac. Bienvenidos. ¡Hola, chicos! ¡Hola, que nos están! ¡Mientras listos! ¡Siempre mejor, chicos! ¡Qué bueno tenerlos aquí! Sé que ahorita acaban de terminar con la ECA de Scouts, con el grupo de Elementary. ¿Qué tal les fue? Cuéntenme. ¡Súper! ¡Súper! Mira, son unos chicos formidables, trabajan muy bien. La parte de la iniciativa lo tienen ellos bien elevado. Créeme que los martes y los miércoles para nosotros es muy gratificante, porque los chicos están motivados, y eso nos dice que estamos haciendo un buen trabajo con ellos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Como ustedes saben, a mí me encanta mucho el Movimiento Scout, y quería comentar con toda la comunidad interamericana un poquito más sobre el programa, y qué es lo que hacemos para también así motivarlos a que puedan participar. Entonces, para poner a todos en contexto, me gustaría que me contaran un poquito sobre el Movimiento Scout, en qué se basa, qué es lo que buscan, y qué tipo de actividades son las que realizan en el grupo. Bien. Quería comentarles el Movimiento Scout. Su fundador se llama Robert Stephenson Smith Baden Powell. Este señor tuvo una idea, creo que la mejor de todas, ¿sí? E integrar a los niños y a los jóvenes al Movimiento Scout. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de juegos y era algo positivo, ¿sí? Ser una persona positiva y en buenas acciones todos los días. Y quisiera que ustedes me contaran un poquito desde hace cuánto tiempo empezaron en el Movimiento Scout. ¿Cuántos años llevan siendo scouts? ¿Cuántos años llevan siendo dirigentes? ¿Y qué los motiva a ustedes, a ti, hermano Gris, y a Tic Tac, a poder seguir, pues, ¿verdad? Practicando el movimiento y motivando a más chicos a ser parte del grupo. Te vamos a contar que nosotros, nosotros estamos desde los seis años y medio en el Movimiento Scout, ¿sí? De estar en el colegio, nosotros tenemos aproximadamente, este año cumplimos 21 años de estar en el colegio. Wow. Solo en el colegio, ¿ya? Les voy a contar una pequeña historia a nosotros del movimiento, de lo que nosotros vivimos del Movimiento Scout. El Movimiento Scout para nosotros fue lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque de pequeños tuvimos las varias etapas de lo que es el Movimiento Scout, las disfrutamos. Primero, era la manada. Segundo, era la unidad o la tropa, como se le llamaba antes, ¿sí? Después fueron los claneros, y después de los claneros fuimos dirigentes, y eso es ahora lo que compartimos ahora, ¿sí? En el transcurso del Movimiento Scout tuvimos a las mejores personas, a los mejores guías, a los mejores maestros. Entonces, ese ejemplo lo queremos replicar ahora que ya somos adultos. Y desde luego, ¿cómo nos ha cambiado la vida? De verdad, tenemos muchas experiencias, pero lo más bello, lo más bonito, son amistades sinceras, que las hemos tenido durante muchísimos años. Toda la familia participaba en el Movimiento Scout, en las caminatas, con las canciones, siempre ha sido muy espontáneas, alegres, divertidas, y todos participan, hasta las mascotas. Sí, buenísimo. Ahorita que mencionan lo de los amigos, tienen mucha razón, porque yo, aunque solo estuve seis años en los Scouts, una de mis mejores amigas, hasta la fecha todavía, es mis amigas de los Scouts. Y siempre, aunque tal vez no seamos amigos y nos llevamos todo el tiempo, si nos encontramos alguien en la calle, siempre es como ese compañerismo y esa relación que no la tienen como con cualquier amigo, por todos los campamentos, las caminatas, las fogatas. Creo que esas son actividades que unen mucho a la gente, y era una de mis cosas favoritas también de estar en el grupo, ¿verdad? Sí, María Andrés, gracias. Y como te decimos, hemos visto generaciones crecer. Hermano Gris, incluso tuvo la dicha de desperdiciarse de uno de los chicos que empezó desde kinder, y se graduó el año pasado. Y hay otra pequeña anécdota de que en el parqueo, cuando íbamos llegando nosotros a trabajar al colegio, un muchacho alto, bien alto, me paró. Cuando íbamos a entrar, yo te conozco, me dijo, y yo no daba quién era. Tú sos hermano Gris, me dijo, sí, le dije yo, tal vez ya no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, me dijo, mira, créeme que me acuerdo cuando salíamos al campo a jugar. En la cabaña. Cuando íbamos a la cabaña, o así a las fogatas. Y créeme, cuando yo ver al gran muchacho, que cómo está, y a mí me, o sea, yo me sentí muy contento, pero a la vez me sentí muy nostálgico, porque he visto generaciones. Gracias a Dios que se acuerdan todavía de uno, ¿verdad? Eso es, eso es bien, bien gratificante. Sí, es que es muy difícil olvidarte de uno de tus dirigentes, Scouts. Creo que es una de esas figuras que siempre se queda en tu vida marcado, ¿verdad? Entonces, bueno, para los que no saben más o menos, ¿qué son las actividades que hacen en los Scouts? ¿En qué consisten las sesiones? Digamos que nos juntamos y cuál es la primera actividad que hacemos y cómo nos despedimos. Si nos pueden guiar más o menos en cómo sería una hora con los Scouts, o dos horas, porque a veces son dos horas. Yo me acuerdo que las mías eran de tres de la tarde a seis de la tarde. Entonces, si nos pueden contar más o menos cómo es una sesión de Scouts. Bien. Tobar, nos vamos a dar un pequeño ejemplo. Nosotros tres ahorita, ¿sí? ¿Cómo es ese pequeño ejemplo? Nos vamos a saludar, ¿sí? Pero nos vamos a saludar de la forma que ustedes quieran saludarse, ¿sí? A ver, muy alegremente, a ver, piensen cómo lo van a hacer, ¿sí? Y a la cuenta de tres nos vamos a saludar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido a la clase de Scouts! ¡Muy bien! ¡Ya están listos! Bien. Eso, esa parte de iniciación, ¿sí? Rompe el hielo, rompe todo, 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 a modo que el niño se integre completamente a una clase de Scouts. Obviamente, por pandemia, el movimiento Scout también se ha adaptado a este nuevo rol, pero sí la interacción que siempre ha tenido el movimiento Scout es al aire libre. ¿Qué fomentamos? Una persona participativa en todo momento. ¡Alegre y espontánea! Sí, creo que es mucho de cantar, ¿verdad? Incluso en las caminatas se va cantando todo el tiempo, ¿verdad? ¡Exacto! Y ahorita podemos hacer otra. ¡Madre Andrés robó pan en la casa de San Juan! ¿Quién? ¿Quién yo? ¡Sí, tú! Yo no fui. Yo ni. ¡Entonces, ¿quién? ¡Bien, hombre, Andrés! Ay, me estoy recordando mis épocas de Scouts. ¡Qué alegre! Bueno, entonces, quiero saber más o menos también, bueno, les quería preguntar, ¿qué es lo que simboliza también la pañoleta y las insignias? ¿Hay alguna de esas que esté relacionada directamente con acciones eco-friendly y que tengan que ver específicamente con naturaleza? ¿Cómo funciona toda esa simbología? Bueno, para empezar, hay algo muy significativo de lo que es la pañoleta Scout. Acá en el colegio, esta es nuestra pañoleta Scout, que si te das cuenta, tiene dos colores, ¿sí? El celeste y el rojo. Bueno, el celeste, ¿qué es? Son nuestros cielos, es nuestro mar, nuestros mares. Y el color rojo significa la sangre pura de un buen Scout. Y cada color de cada grupo es distintivo. Y ese es uno de los momentos importantísimos para un Scout, la imposición de su pañoleta. Ese es único en la vida. Una vez Scout, siempre Scout, chicos. Hay una fecha muy importante para todos los Scouts, que es el 22 de febrero. El día de la pañoleta. Ese 22 de febrero es el nacimiento de nuestro fundador Scout, es el día de la pañoleta, ¿sí? Y nuestras actividades de EcoFriendly son las siguientes. Les vamos a mostrar una pequeña actividad, que fue la que nos hicimos hoy con hermano Gris y los chicos allá en casa. Papi y mami también colaboraron. Queremos enseñarles. Si hay un pequeño movimiento en la cámara, pedimos mil disculpas. A ver, miremos qué es lo que hacen los Scouts en sus clases de ECA. Vamos a ver qué fue lo que hicieron hoy como opción EcoFriendly. Bien, para ambientar nuestra pista al día de hoy, usamos material reciclado. En este caso, dos tapitas, ¿sí? Bueno, usamos hojas, mire, recicladas, ¿ya? Para ambientar más nuestra pista, hojas de árbol secas. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que hicimos? A ver, hicimos una pista de cargos que tiene una entrada y una meta. Fomentamos el liderazgo, la interacción, la imaginación del niño. Pero hoy, ¿qué fue lo que logramos? De que papá, mamá e hijo o hija trabajaran, jugaran juntos con este tipo de actividades. ¿Y cómo jugaban? Así de... Hacemos este tipo de actividades para que familias, los chicos, aunque sea una hora, se la pasen súper, ¿sí? Reutilizar lo que tenemos en casa, perdón, hermano Gris, reutilizar todo lo que tenemos en casa, ¿verdad? Para apoyar y ser amigables al medio ambiente. ¿Y qué otras acciones en pro de la naturaleza han realizado? Porque sé que hay como proyectos de forestación, ¿verdad? Donde se siembran árboles, de reciclaje, como cuál específicamente a ustedes les haya gustado, no solo aquí en el colegio, sino que tal vez desde niños que hayan hecho que se recuerden de una actividad que hicieron como para enamorarse de la naturaleza y cuidar. Fíjate que hubo una actividad que fue en el campo escuela, en el campo escuela de San Jorge Mujbal, se reforestó un área o una parcela completamente, y pasaron años para que nosotros volviéramos a regresar y viéramos el fruto de esa reforestación. ¿Por qué nos marcó bastante? Porque cada uno de esos arbolitos llevaba a cada uno el nombre, el nombre de las personas que los fue a sembrar, ¿sí? Y como es un área que está dentro del perímetro de la ciudad, ¿sí? Verlos crecer a esos árboles, creen que fue muy gratificante eso. Ay, qué bonito, qué bonito. Yo también me recuerdo cuando yo era scout, fuimos a sembrar árboles al carril que está en medio de la Atanasio. Entonces, fuimos a responentar los árboles ahí, y recuerdo que cuando pasé, ya después como 10 años después, ya iba manejando por ahí, y mi papá me dijo, ¿no fueron aquí estos árboles los que ustedes sembraron cuando estaban en los scouts? Y eran esos árboles, y ya estarán irreconocibles porque nosotros los fuimos sembraron así súper chiquititos, y ahora son árboles gigantes que, bueno, sí ayudan a, pues, a dar un poco de limpieza, y por lo menos que se mire un poco más verde la ciudad, ¿verdad? Fíjate que yo te quería comentar algo, que aquí, propiamente aquí en la casa, hacemos algo de ecología, y te voy a explicar qué hacemos. Obviamente en cada casa hay un lavamanos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ese lavamanos, nosotros ya como tarea, como familia, le quitamos la parte donde cae el agua, ¿sí? Esa tubería, y pusimos una cubeta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos como familia? Esa parte, esa agua que cae cuando lavamos las manos, lo reutilizamos para el sanitario. Reutilizamos esa agua, ¿sí? Esa es nuestra parte de contribución al planeta, pero nosotros ya lo tenemos como, propiamente como familia, ¿sí? Ay, qué bonito, qué interesante, qué interesante, me gusta. Y es una excelente labor la que hacen con todos los niños y los jóvenes, entonces, también quiero mencionar por ahí que por todas esas labores y por todas esas pequeñas acciones que hacen para la naturaleza, y pues, en realidad, para la salud mental también de todos los niños, obtuvieron una nominación, ¿verdad? Y para los que no saben, el Movimiento Scout Mundial fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2021, que es súper emocionante y súper interesante. Quería preguntarles a ustedes cómo se sienten al respecto y, pues, cómo se siente toda la comunidad de Scout también de poder recibir la nominación del Premio Nobel de la Paz. Mira, fíjate que esa nominación, créeme que, como Scout te lo digo, me siento orgulloso de pertenecer a ese movimiento, ¿sí? Porque es un movimiento de jóvenes, de niños, de adultos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de ellos, todos los días, a todas horas, pone un granito de arena, en todo el mundo, ¿sí? Y me siento parte de esa, o nos sentimos parte de esa nominación. Y agradecido por eso, ¿verdad? Agradecido porque el fundador del Movimiento Scout estaría, o está, sumamente contento. Está orgulloso. Sí, desde allá arriba nos promueve hacer nuestra buena acción diaria. Buenísimo. Sí, porque ese es uno de los lemas de los Scouts, ¿verdad? Que todos los días tenemos que hacer una buena acción. Y eso creo que fomenta mucho como el cuidado de la naturaleza y también el poder ser un buen ciudadano, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a esta siguiente parte, que es un juego para poder testear cómo está ahí su agilidad mental en cuanto a temas de naturaleza. Entonces, es más o menos como un basta mental. Entonces, yo les voy a decir una categoría que tiene que ver con el medio ambiente y luego una letra. Y ustedes me tienen que decir una palabra, la primera que se les ocurra, que tiene que ver. Entonces, las categorías incluyen flores, árboles, hierbas, lagos, ríos, volcanes. Entonces, yo les voy a decir una y con una letra y ustedes me tienen que decir lo primero que se les viene la mente. ¿Les parece? Sí, vamos. Bueno, empezamos con Tic Tac y después vamos con hermano Gris. ¿Les parece? Ok, Tic Tac. ¿Una planta con la letra R? Romero. Muy bien. ¿Un animal con la letra C, hermano Gris? ¿Con la letra C? Sí. ¿Un capibara? Ay, son muy lindos, los capibaras son muy lindos. ¿Un lago con la letra A? ¿El lago de Aticlán? ¿Le suplaron, le suplaron? Gracias hermano Gris. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Bueno, hermano Gris, ¿una planta con la letra L? Laborel. Muy bien. Tic Tac, ¿un animal con la letra M? Manatí. Hermano Gris, ¿un río con la letra N? N. N. A ver, trabajo en equipo. Vamos, ahí en casa nos pueden ayudar. Por favor. Yo tengo el río Nilo. Ah, muy bien. Ok, vamos a ver Tic Tac, una planta con la letra O. 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 Sirio para encender el fuego también. Eh, ocote. Sí, perfecto. Gracias, gracias. Un insecto con la letra G. ¿Un insecto con la letra G? Sí. Un insecto con la letra G. Una pista, una pista. Un grío. Sí. A ver, un monte con la letra E. Monte. Letra E. El Everest. Sí, perfecto. Y el último, vamos a ver, un volcán que empiece con la letra A. La Catenango. A Catenango. A Catenango. Sí, volcán La Catenango. Muy bien, buenísimo. Bueno, ya se pudieron dar cuenta qué tan despiertos y qué tan pilas estaban nuestros invitados de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que se hayan podido inspirar para iniciar el movimiento Scout y poder participar de esas actividades desde casa. Hermano Gris, Tic Tac, no sé si quieren decir unas últimas palabras para todos los internautas que nos están escuchando desde casa. Hay una pequeña frase que utiliza Baden Powell. Yo creo que no precisamente que seamos Scout, pero sí la podemos replicar. Dice, dejar el mundo mejor que como la encontramos. Esa es una frase muy bonita que, aunque no seamos Scout, pero la podemos replicar. Y desde luego, vamos a hacer una porra para todos allá en casa para que se motiven a hacer su buena acción. Pequeña. Podemos empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Cuidando nuestras plantas, nuestra mascota, todo el ambiente, dando un fuerte abrazo, diciendo que nos queremos todos. Y dice así, ¡A la lente, lente! ¡Lente! ¡A la lente, lente! ¡Lente! ¡Somos nuestros amigos! ¡Excelente! ¡Bravo, buenísimo! ¡La lente, lente! ¡Nuestra casa! Y, pues, siempre intentar hacer acciones para mejorar al mundo y ayudar a los demás. Entonces, muchas gracias a todos por vernos desde casa. Pueden escribirnos a eca.interamericano.edu.gt. Si tienen ideas, preguntas O si quieren participar del programa Scout O aquí del podcast, ¿verdad? Y pues muchas gracias Al hermano Gris y a Tic Tac Por estar aquí con nosotros, también quiero Pues hacer una mención especial Y agradecer mucho a Alejandro Olivares, que es uno de nuestros estudiantes De aquí, de High School, del Colegio, que él fue el que realizó la introducción Musical de este programa Desde el episodio pasado y este Entonces estamos muy felices y muy orgullosos De todo el talento que tenemos en Interamericano Y queremos agradecerle a Alex por realizar Esta canción y apoyarnos en nuestro proyecto De Intershow. Entonces nuestros Invitados, Byron Hermano Gris, y Mónica Tic Tac, siempre listos, y yo, María Andrea Martínez, nos despedimos y Decimos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Siempre mejor! ¡Siempre listos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos en casa! ¡Gracias a todos en casa! ¡Gracias a todos en casa! Gracias por ver el video